Muy buenos días pasajeros. En el viaje de hoy hace una mañana estupenda para una de nuestras recomendaciones. Hoy hablaremos de por qué ver Apocalypse Now, una película fascinante por varios motivos, al igual que los factores que influyeron directa e indirectamente en su concepción. Pónganse cómodos y disfruten. Desde el punto de vista del contexto histórico, la película se ambienta en la Guerra de Vietnam, uno de los conflictos más traumáticos para la sociedad estadounidense. Duró dos décadas y fue un pulso de poder entre los dos bloques enfrentados durante la Guerra Fría, el liderado por Estados Unidos frente al de la Unión Soviética y sus aliados. Cada bloque brindaba apoyo a la parte de Vietnam que era más afín a sus intereses. Los países capitalistas al sur y los comunistas al norte, que aspiraban a una reunificación del país. La implicación estadounidense atravesó distintas etapas hasta su retirada en 1973. Pero en general, la contienda golpeó duramente la imagen de Estados Unidos en el exterior y especialmente la percepción que los propios estadounidenses tenían de sí mismos. La brutalidad, el desgaste psicológico, las familias rotas y el fracaso final de la operación ensombrecieron el ánimo de toda una generación y tuvo un impacto significativo en el mundo de la cultura. En esta misma época, a mediados de los años 60, Hollywood estaba experimentando uno de sus cambios más importantes. La época durada del cine, comprendida entre los años 30 y 50, se apagaba lentamente. La democratización de la televisión y una sociedad cambiante, con el movimiento hippie, la lucha por los derechos civiles y la revolución sexual en auge, ocasionó una desconexión con el cine que se venía haciendo hasta ese momento. En este periodo de agitación, en el que los productores clásicos no sabían cómo volver a ganarse el favor del público, un grupo de directores irrumpió con fuerza y rebeldía, dando lugar a lo que se conocería como el nuevo Hollywood. Estos cineastas, hambrientos por hacer algo nuevo, se fijaron en el cine que se estaba haciendo en Europa e, influenciados por las mismas inquietudes y sentimientos de su generación, supieron conectar con la audiencia y cambiar la historia del medio. Su estilo era más visceral y temas como la violencia, el sexo o la angustia, se trataban de un modo desacomplejado y cobraban un papel importante en sus historias. En 1969, Coppola y Lucas crearon su propia productora, American Soetrope, y Warner Bros. Pictures les ofreció un contrato para producir nuevos guiones. Uno de ellos era el que escribió el guionista John Milius, una adaptación de la obra de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. La obra original, ambientada en una travesía de Londres a África, trata sobre el colonialismo, el racismo y los aspectos más oscuros del alma humana. Una serie de temas que Milius aprovechaba para remarcarlos en el gran acontecimiento de su tiempo, la Guerra de Vietnam. Nacía así la primera versión del guión de Apocalypse Now. En un primer momento iba a ser un pseudo-documental de bajo presupuesto, rodado en 16 milímetros, en blanco y negro y dirigida por George Lucas. Pero Coppola, después de triunfar con la primera y segunda parte del Padrino, con el ego por las nubes y necesitado de retos más estimulantes, decidió apropiarse de la película y financiarla él mismo, manteniendo así el control de la producción y parte de las futuras ganancias. Vendió los derechos de distribución a United Artists y así contó con un elevadísimo presupuesto para el proyecto. La película narra el viaje del Capitán Wheeler, un hombre atormentado por una guerra sin final, a quien se le encomienda la misión de atravesar Vietnam río arriba hasta llegar a Camboya, con la intención de localizar y acabar con el coronel Kurtz, un antiguo boina verde que después de volverse loco ha formado su propio ejército de indígenas que le adoran como a un dios. La historia comienza como cualquier película de guerra, pero a medida que avanza, el río que deben remontar Willard y sus compañeros, así como los hechos que les suceden, obtienen una carga simbólica cada vez mayor, que separan al fin del género puramente bélico y lo elevan a algo más complejo y abstracto. El viaje de los protagonistas tiene un objetivo claro, pero conforme progresan a través de las aguas brumosas, van surgiendo más y más preguntas sin respuesta. El ascenso del río se torna poco a poco en un descenso a la raíz de la locura, donde cada vez existen menos certezas, menos asideros morales y todo aquello que creíamos saber parece difuminarse entre la niebla. La película es una reflexión sobre todos los elementos que construyen y destruyen a un individuo, sobre la fragilidad de una persona cuando es expuesta al horror, una introspección que se transmite a través de sus sugerentes imágenes, sus diálogos y especialmente sus silencios. Es además una obra estimulante y ambigua, que mezcla sin miedo instantes de tensión, de comedia, de absurdo o meditación, que admite múltiples lecturas y agradece más de un visionado. Siempre se puede encontrar algo nuevo siguiendo la aventura de Willard por el río Nú. Este descenso a la locura tiene su espejo en el rodaje de la película, que fue un caos y se alargó durante más de un año. Se grabó en Filipinas, una localización con ventajas e inconvenientes. Por un lado, a cambio de una cuantiosa cantidad, el presidente de Filipinas puso a disposición de Coppola todos los helicópteros y pilotos que necesitasen, además de permitir que se arrojara tanto Napal como quisieran. Sin embargo, las condiciones climatológicas fueron adversas. El tifón Olga los pilló por sorpresa y destrozó parte del equipo y los sets, que tuvo que volver a ser construido, invirtiendo así más tiempo y dinero. Con el paso del tiempo, la grabación en la selva se fue haciendo más complicada, lo que dio lugar a situaciones cada vez más desquiciadas. En cierto momento, por ejemplo, la policía detuvo el rodaje porque se estaban usando cadáveres reales exhumados para ambientar los decorados. Coppola parecía cada día más enajenado. Llegó allí sin tener un guión definitivo que iba reescribiendo durante el rodaje, influido por todo lo que estaban viviendo. Para colmo, Marlon Brando llegó a sus escenas sin saberse el texto, con kilos de más y con exigencias extravagantes como no compartir escena con el actor Dennis Hopper. Enfermedades, un infarto de Martin Sheen, fiestas nocturnas repletas de droga… El caos reinaba en un rodaje que parecía no tener fin. Y los arrastraba como un remolino hacia la desazón. Coppola se había endeudado por completo y no encontraba la forma de salir de aquella espiral viciosa. Todos estos hechos están recogidos en el documental Corazones en tinieblas. El resultado fue una cantidad ingente de metraje filmado. Lo que sumado a los retoques continuos del guión hizo que el proceso de montaje jugara un papel fundamental a la hora de dar forma a la película. Se tardó dos años más en terminar a toda prisa un montaje provisional para su presentación en el Festival de Cannes de 1979. Por suerte para Coppola, Apocalypse Now recaudó cinco veces su presupuesto y fue nominada a ocho premios Oscars, de los cuales ganaron los magníficos Vittorio Estoraro por su trabajo en la fotografía y Walter Murch en el sonido, principales responsables de la atmósfera única e icónica de la película. La abundancia del material grabado hace que Apocalypse Now cuente con varias versiones, entre las que destaca la versión Redux de 2001, donde se agregaron 50 minutos más de metraje a la versión clásica del 79. Apocalypse Now se convirtió en un referente del cine bélico y sus escenas singulares han servido como inspiración a multitud de obras y autores, que empezarían a ver la guerra como algo que sucede más allá del campo de batalla, que está en el interior de cada uno, en el corazón de las tinieblas. Y eso es todo por el viaje de hoy. Espero que les haya gustado y les despierte curiosidad si aún no han visto esta pieza maestra del cine contemporáneo. Como siempre, muchas gracias por vernos, dadle a like si os ha gustado y suscribíos si os interesa ver más vídeos como este. Un saludo y nos seguimos viendo por el canal.